Una avioneta se precipitó el martes en medio de dos populosas barriadas del norte de Guayaquil, ocasionando la muerte de dos de sus tres ocupantes, dijo la alcaldesa de esa ciudad, Cynthia Viteri. El otro ocupante sufrió heridas. La aeronave cayó entre las barriadas de Sauces 1 y la alborada de esa ciudad portuaria, ubicada a 270 kilómetros al suroeste de Quito. Viteri dijo que observó el accidente debido a que se encontraba a dos cuadras de la zona, realizando una visita de trabajo. No se indicó de inmediato las causas del percance. La avioneta se esnacalló a un costado de una avenida y cerca de un parque infantil. Sí, la avioneta obviamente se incendió por el combustible que trae, pero la actuación de los bomberos fue muy rápida. Tenemos cuarteles muy cercanos y se pudo llegar y hacer la mitigación de la emergencia lo más pronto posible. Por eso los daños son menores en la casa donde junto a donde se accidentó la avioneta. Ninguna persona en el lugar del accidente resultó herida, de acuerdo con información preliminar de las autoridades. La dirección de aviación civil dijo que la camioneta cumplió un viaje entre las ciudades de Manta, 380 kilómetros al suroeste de la capital y Guayaquil. La última vez que ocurrió un accidente similar sobre la ciudad fue en octubre de 1989, cuando un avión de combate se precipitó a tierra sobre la ciudadela La Tarazana, dejando un saldo de 10 personas fallecidas. Rosalba Ruiz, Associated Press.